Yo me imagino que en todos los, igual que en todos los servicios sanitarios de Galicia, de España y del mundo, sobrepasados en algún momento, sobre todo al principio, en donde pasamos en la central de coordinación de 3.500, 4.000 llamadas en un día, a 14.000 al día siguiente, y realmente fue un esfuerzo muy, muy, muy increíble que tuvimos que hacer entre todos para intentar que no se colapsara la central y sacar adelante el trabajo. Bueno, es una satisfacción personal, bueno, evidentemente yo vengo aquí en nombre de todos mis compañeros y del 061, es una satisfacción personal porque decir, bueno, pues de alguna manera este trabajo tan importante que hemos hecho se nos reconoce de alguna manera, que conste que para nosotros el reconocimiento más importante es el de los pacientes, que cuando ellos te llaman, te agradecen la atención prestada, pues es el reconocimiento mayor que podemos tener. ¡Gracias!